Ya se ocultó la luna tras un nubarrón La noche está en penumbra y yo estoy con mi amada Dime que nos descubran, se encuentra asustada Llorando entre mis brazos, tiembla de emoción Sufre porque sus padres no gustan de mí Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada Ellos dicen que solo soy un infeliz Si me caso contigo te haré desdichada Pero que tu familia no guste de mí A mí nada me importa porque nos queremos El día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie impida que te hagas feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Y es tan grande el amor que yo por ti siento Y hasta después de muerto volvería por ti Y porque nuestro amor está en el raízado Como el árbol cerca del río Y porque nuestro amor está en el raízado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en mano No deben darse tanta mala vida en mano Deben tener en cuenta los consejos míos Tiempo viejo Bonito compadre Carlos Pacucuta Bonito compadre Carlos Bonito compadre Carlos Bonito compadre Carlos Nuestro amor es tan grande como el universo Que no encuentro palabras para describirlo Pero yo a veces pienso que si el destruirlo Es querer darle vida a un ser que ya está muerto Ellos no debieran modificarse tanto Debieran evitarse las complicaciones Tratar de desunir nuestros corazones Es como querer convertir el diablo en santo Por eso aunque tus padres nos gusten de mí A mí nada me importa porque nos queremos El día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie pida que te hagas feliz Unidos ante el mundo los dos penseremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Y hasta después de muerto volvería por ti Y porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río Y porque nuestro amor está enraizado como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No debe darse tanta mala vida en manos No debe darse tanta mala vida en manos Deben tener en cuenta los consejos míos ¡Ahí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!